Hace más de tres años que el crucero Paraguay está anclado en el astillero Mar del Plata del bañado Takumbú. La tranquilidad del barco y de su cuidador don Alejandro acabó el martes, cuando el agua comenzó a entrar. ¿Cuál es la coembarcación? El río también se metió en la cocina y llegó al restaurante, que todavía conserva una carta del menú. Los 27 camarotes están en perfecto estado y esta piscina vacía nos recuerda que alguna vez hubo fiesta. Y es que el crucero Paraguay hasta no hace mucho estuvo lleno de turistas que salían del puerto de Asunción rumbo al Chaco y al Pantanal. Hoy está lleno, pero de agua, y la pelea de don Alejandro y otros trabajadores del astillero es que el barco no se sigue hundiendo.